Este ramo es el taller final y más importante de la carrera donde los alumnos deben demostrar a través de un proyecto de emprendimiento todas las competencias y habilidades adquiridas en sus cuatro años investigación, hallazgo de una oportunidad y su modelo de negocio creación de un producto que agregue valor social y su campaña comunicacional y lanzamiento considerando estrategia de marketing, creativa de medios y contenido publicitario